Delincuencia y drogadicción Me plato la frenta sin colgando jamón A la escena le empiezo un tirón Le doy todo el palo a la pepañol Delincuencia y drogadicción Me plato la frenta sin colgando jamón A la escena le empiezo un tirón Le doy todo el palo a la pepañol Laureano, Udia, Sito, Miñanco Juan José Moreno, Buenca, Atracando, Banco Murro Jiménez, Empuñano y Trabuco Andrés Panjare respirando perico Iberica ne sta forberando mordisco Lola Flore defraudando al frisco El Tocimarirelli volando en el estanco El Dioni mirando con su ojo visco Doblema, sbrema, na borbu Rješenje svega oču i mogu Tu nisam da kuka, nego zahvali Bogu Zapruženu ruku i pod metodu novo Djebi sa spikom, ko staje tru Meni je bitno, ko staje tu Lažu kad kažu da dosta je trud Još malo mi fali da postane luk Na cesti se puca, po gradu se grade No cesti se puce, beca, na cesti se puca, još malo mi fali da postane je